Cáñones, perrotas, los goombas, hay bombas, fantasmas, las gorras, gaviotas, explotas, sin ruinos, pintura, hongos, arañotas, sin monstruo de lagones, ¿qué? Muñecos, montañas, un lago, no caigas, la lava, una mesa, un rompecabezas, las puertas, las llaves, conejo, puta madre, déjate querer, güey, las tortugas. Hola, soy Medriadi y pues en este caso pues vamos a realizar un video, en este caso normal y tranquilo. Bueno, tranquilo no, o sea, es la continuación de revisando recreaciones de la gente acerca de la sneak peek de la 2.2. Así que quiero ver esas recreaciones para decir, vale, pues chido, han hecho un buen trabajo. Simplemente buscando esta porquería llamada sneak peek, pues simplemente pues tenemos miles y millones, de hecho hasta hay un nivel con estrellas, pero evidentemente de este GPS, o sea, no es un nivel real. Así que bueno, pues entramos en este nivel y acá está, MDK Secret Song con esta ID que la verdad supongo es una ID del 2050. Así que bueno, pues le ponemos, le damos fuerte en el O-Detail. Y aquí vamos, eh, fue creado el 21 del 8 de 2021. ¿Cuánto tarda, no? Está tardando un poco. Acaba de recrear absolutamente todo. ¿Tú eres idiota o te parió un teletube? El único caso es que me va a costar... Ok, 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 esto cuesta, no porque sea difícil, sino porque no esté acostumbrado a jugar tanto con este tema de la 2.2. O sea, hasta de verdad me ha costado completarme el nivel de Not-M, el cual pues es uno de los niveles de geometría sub-0. En serio me ha costado muchísimo... ¡Cállate! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Mía! ¡Brother! ¿Pero cómo...? Voy a practicarlo. Voy a practicarlo, bro. No me queda de otra. Es que, Dios mío, pero que la ha... Ah, no me da, no me... Ah, vale. Geometría sub-12 se detuvo. No puedo ir a jugarlo. Sneak peek preview. Ah, esto es preview, a ver. Bueno, bueno, bueno. No estoy tan acostumbrado. ¿Qué he hecho yo para ganarme este despre... No, no puedo hacer eso. Pew, pew. No, pero... Geometry Dash. No, es que... Es la verdad. Geometry Dash. Es que no tengo... Geometry Dash. Yo lo siento, pero me tengo que reír Yo lo siento Vale, pues ya está Acabo de perder En el 100% Acabo de perder en el 100% Como lo hizo el querido y hermoso Steven Elbro en su video Clip de su canal De su cuarto canal Pero ahí dice 99 Ahí está Así que bueno Pues ya dejando este tema a un lado Pues le damos su like y vamos a comentar Mierda cierto, no tengo cuenta Así que bueno Pues simplemente cerramos esto Y cierro, no puedo borrar niveles Es lo peor Y esto va a ser un simple layout Touch here Trían al error Genial Un color que ya tenía Peo, 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 peo Geometry Dash Proleo hermano Ah Geometry Dash Me estoy liando, me estoy liando ¿Por qué perdí? ¿Qué he hecho yo para ganarme este despre... Geometry Dash Vale, pues bueno Sneak Peek recreada por Dalexion Sneak Peek layout A ver este Mucho texto Uh, me está dando un poquito de lag Ya Vale, vale No es gran cosa No es gran... No, 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 no Pues este también me gustó un poquito En serio Creado por Tartarus Creado por Tartarus 2.2 Sneak Peek Preview A ver, este otro Este otro, ¿cuál es? Este al menos sin Edeco Y tiene bug también Pero bueno ¡Ah, tu! ¿Qué? Ah, no me digas que tengo que mantenerme arriba ¿Cómo? Proleo hermano Pa, 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 pa No, este no me gusta He hecho yo para ganarme este despre... Sneak Peek Vamos A ver Este me suena que ya lo he jugado Alguno como último Ya que llevo 15 minutos grabando tan rápido Este, vamos a jugar uno más Porque ya llevo 15 minutos grabando Y esto Y esto sí o sí lo voy a tener que editar mañana Porque ya ahorita ya es muy tarde, la verdad O sea, solamente estoy haciendo este video Porque sí Sneak Peek La God Detail Aunque supongo no servirá de nada Y vamos a jugarlo Está muy desincronizado, ¿eh? Geometry Dash ¿Cómo? Acaba de recrear la ball En vertical La acaba de recrear Vale, al menos él hizo algo más Bueno Al menos hemos finalizado bien el video Vamos a darle estrellas Comenten Comenten Compartan este video Ya puedes descansar Ya puedes tener que étudiendo yo Y смыс tracks Comenten Subtitulado With 잠깐만 ¡Gracias!